Jessie J, la chica que ha revolucionado el pop en el Reino Unido, llega a España por primera vez en concierto. Sábado 31 de mayo, Palacio de Vistalegre de Madrid. Ponlo en rojo en el calendario. Pilla tus entradas en LiveNation.es, Ticketmaster.es y el corte inglés. Primer concierto de Jessie J en España. Madrid 31 de mayo. Concierto recomendado por 40 principales.